Vamos a continuar con las informaciones. Esta es la edición meridiana de Avia y A la Noticia. Si lo habíamos actualizado con nuestra unidad móvil, ya ha sido aprobado en el Pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional el reglamento para la elección y selección de vocales del Tribunal Supremo Electoral. ¿Qué ocurría antes? ¿Cuáles son las expectativas? ¿Cuál es el trabajo? ¿Cómo se ha manejado también este tema, tanto en el Senado como también en la Cámara de Diputados? A continuación. La mañana de este jueves, la Asamblea Legislativa Plurinacional inició el tratamiento de la reglamentación y la convocatoria para elegir nuevos vocales del Tribunal Supremo Electoral. Los postulantes a cargos de vocales deben cumplir 16 requisitos. Entre los principales está no tener en su contra proceso penal por violencia contra la mujer, niños o adolescentes, trata y tráfico, violación ni delitos vinculados con corrupción, narcotráfico o contra la unidad del Estado. No tener militancia en ninguna organización política en los últimos 10 años. Se ha establecido, primero sí en el órgano electoral se ha comprobado que hay una dirección jurídica que tiene una base de datos centralizada y que puede responder las consultas. También se ha establecido de que varios de los documentos a fin de agilizar el procedimiento van a ser presentados con declaraciones juradas o con fotocopias y va a ser la Comisión Mixta de Constitución la cual va a requerir directamente a esas entidades que les certifiquen la veracidad de esos documentos a fin de facilitarle a los postulantes el cumplimiento de los requisitos y también obviamente de evitarles costos y así poder hacer más fácil que se postulen los ciudadanos. ¡Gracias!